¡Hola jugones! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí en la nueva versión del tiebreak. Ya sabéis que el tiebreak está en acceso anticipado y este acceso anticipado se va actualizando poco a poco. Ahora estamos ya en la quinta versión de este acceso anticipado, el cual trae novedades como el modo carrera. Un modo carrera que estaba esperando yo desde hace bastante tiempo. Ahora lo veremos. Pero antes veamos y echemos un vistazo a los nuevos tenistas. Un total de 8. No está el Big 3, por desgracia. A lo mejor lo añaden cuando salga el juego, que por cierto ya han puesto un tráiler y saldrá el 22 de agosto de 2024. Una fecha demasiado pronto, pero bueno, es lo que hay. Vale, ¿quién tenemos por aquí? Pues tenemos por ejemplo a Sabalenka, de rojo, ahí a tope, y bastante clavadita. Tenemos un segundo conjunto, el de negro, y un tercer conjunto, y ojo, un cuarto también. No, vale, un cuarto ya no. Un tercero así rosa. Ah, por cierto, espérate, fijaos que en la parte de arriba, o sea, a la derecha de Sabalenka, pone los torneos. ¿Esto ya estaba o me acabo de dar cuenta yo ahora? Creo que me da cuenta yo ahora, o lo han añadido, no lo sé. Fíjate, eso está muy bien, o sea, que entiendo que irán actualizando los conjuntos de cada tenista a lo largo de cada torneo, ¿no? Imagino. Vale, otra tenista que me he pasado es Pegula, que tenemos solo un conjunto. ¿Quién más tenemos? Tenemos a Wozniaki, que tenemos un conjunto, y es igual que Pegula, ¿no? Sí, es el mismo que Pegula, ahí han ahorrado, la verdad, un conjunto solo, pero bueno, es lo que hay. ¿Quién más tenemos? ¿Quién más tenemos? Y Sofía Kenin, que es la segunda, ¿vale? Y tenemos dos conjuntos, con visera, sin visera, y tal. Perfecto, pues vamos a pasar a... ¿Esto qué es? Vale, esto es mis jugadores que yo he creado en el modo edición, que yo creé hace ya bastante tiempo. Y como veis, aquí está Iga Esbiontech o La Novia de ET. Porque, madre mía, me cago en todo lo que hice con el modo edición. Que, por cierto, ya os comenté, y ya dije en su día, ¿vale? Mucho antes de que saliera el Big 3 aquí en el juego, y de que lo dijeran, que iba a salir. Yo ya confirmé que iba a salir Roger Federer, Nadal, Djokovic, Sabalenka, Iga Esbiontech. O sea, yo ya confirmé todo eso, así que no sé si todavía no estáis suscritos o a qué esperáis. O sea, suscríbete para estar al tanto de toda la noticia. Y, por cierto, únete también al Discord del canal, que por ahí es donde saco las noticias más pequeñitas y más rápidamente las saco siempre por ahí, ¿no? Entre yo y, bueno, toda la comunidad que son los mejores. Vale, ATP Players. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos a Rublev. Oh, y a Rune también. ¡Ojo, Rublev! Tiene una cara que diría que es complicada de hacer. Y está bastante bien. Tenemos, ojo, tenemos dos equipaciones que es la misma. Miami Open, Indian Wells, o sea, una equipación que ha usado en dos torneos. Y Monte Carlo, ¿vale? Y una segunda. Guay. Rune. Tenemos dos, ¿vale? Perfecto. ¿Quién más? También clavao. Rune, por cierto. Bastante clavao. ¿Quién es el siguiente? Norrie. Cameron Norrie no me gusta nada. También se parece bastante. No me gusta nada. Este, bueno, dependiendo del apoyo que tenga este vídeo. Así que ya sabéis, suscribiros, dejad un like, comentad. Muy importante que comentéis en este vídeo lo que pensáis sobre la actualización. Y algunas cosas más que os voy a preguntar. Porque así veo que, bueno, pues queréis más vídeos y tal. Más que nada porque voy... ¿Dónde está el siguiente? El siguiente es Nishikori. Que hay Nishikori que tiene solamente una equipación. Y bueno, lo que decía. Os voy a traer lo que vendría siendo, pues, partidos con cada tenista. Vamos a comenzar una nueva carrera también para verlo. Eh... ¿Lol? Vale. Bueno, han dicho los desarrolladores, como ya hemos visto, que hay detalles menores. Como recoge pelotas, ojo de halcón que todavía no está implementado. Que se implementará. Y, por supuesto, cosas de interfaz, cosas del menú. Que dejan bastante que desear como esto. Yo estoy haciendo un juego de terror, por cierto. Estoy en desarrollo. Y la verdad es que estos dos personajes me vendrían muy bien, ¿no? La estética de ponerle luces por detrás. Haciendo que todo el rostro esté en penumbra. Pues, hace que dé bastante miedo, ¿no? Será un buen personaje. En fin, vamos para el ATP Tour. Esto lo mejorarán, sin duda. Y, bueno. ¿Qué tenemos? Dificultad. Muy fácil. Difícil. Experto. Tal. Currenci. Que sería la moneda. Euros. Vale. Euros. Esto que es sistema de puntos. Estándar. Estándar sin ventaja. Al mejor de cuatro. Estándar. Vale. Esto está guay. Da y breleta. Tatú. Tatate. Ah, y esto también está guay. Ojo. Cuidado. Challenger set. Lens. Challenger. Los partidos Challenger. O sea. ¿Qué hay? Challenger. Bueno. Pues, podemos poner un set a dos juegos. Por ejemplo. El world set. Lens. Pues, el world. Podemos poner el set. Que sea. A un set. Y cuatro juegos. Por ejemplo. Y el gran slam. Que sea. Obviamente. A tres set. Y cuatro juegos también. ¿No? Pero me falta. Este que sería el Master 1000. Entiendo. O el ATP 500. Y los otros ATP. O estos son todos los ATPs. Vale. Estos pueden ser todos los ATPs. Y estos los Master 1000. Perdón. Los Challenger. Si es que hay. Es que no lo sé. Porque esto. Todo esto se parece bastante. Al. Al AOTenis. La verdad. Ojo. Ojo. Esto es una cosa que llevaba la comunidad pidiendo bastante. En juegos de tenis como el Top Spin. En el cual, por cierto. Estoy realizando un torneo. Pequeño inciso. Apúntate. O sea. Si tienes el juego. Y quieres que hagamos un torneito. Apúntate. Es tan fácil como seguirme en Discord. Porque ahí todos los participantes son donde los voy a ir pillando. ¿Vale? Así que. Estate atento. Y bueno. Por el canal. Estos días. Pues voy a estar haciendo vídeos sobre el torneo. Y diciendo las reglas. Y todo el rollo. ¿Vale? Que desde el momento se está estableciendo. ¿Vale? A lo que iba. Por ejemplo. En ese juego. En el Top Spin. Pues uno. En el modo carrera. En el Top Spin 4. Por ejemplo. Pues a mí me encantaría jugar con Nadal. ¿No? En el modo carrera. Y tomarlo desde cero. O tomarlo con los atributos que tiene según el juego. Y poder competir. ¿No? Eso molaría bastante. Pues este juego lo tiene. Lo que pasa. Es que estoy viendo. Que curiosamente. No tiene. O le falta. El tenista editado. ¿No? Hombre. A mí personalmente. Me gustaría tener a un personaje editado. Y ir subiéndolo. ¿No? En el modo carrera. Estar en el Top 1000. O Top 200. Lo que tenga. Y ir subiéndolo poco a poco. ¿No? Ir subiendo el nivel. Las estadísticas. Y todo el rollo. Pero bueno. He elegido a Carlitos Alcaraz. Vosotros me podéis poner. Porque si veo que tiene mucho apoyo este vídeo. Lo compartís. Y todo el rollo. Siento ser pesado. Pero es que es la verdad. Si veo que tiene relevancia. Y tiene buenos números. Pues subiré el modo carrera. Mañana mismo. Así que depende de vosotros. Y por eso. Os digo. Que comentéis. Y que me digáis. Por ejemplo. Ahora mismo. ¿Qué tenista. Os gustaría. Que pillara. Para el modo carrera. Porque parece que tengo que elegir. A uno de los Top. Así que bueno. Hay bastante. No me digáis. Por favor. No me digáis. Este. Norri. ¿No? Que no me gusta nada. Pero bueno. Os traeré un partidito. Os traeré varios partidos. Por cierto. Estos días. En máxima dificultad. Con los diferentes tenistas. Nuevos. Que han sacado. Y además. En diferentes superficies. A ver. Tenemos MyPlayer. El cual. Podemos. Ojo. Customizarlo. Y cambiarle el nombre. Cambiar las cosas. O sea. Que podríamos crear a uno nuevo. Pero eso. Tocaría. El original. Me daría miedo. ¿No? Me daría miedo. Hmm. O sea. Podemos como medio editarlo. A partir de la. De los Top. Bueno. Bueno. Podemos hacerlo también. Eh. Ok. Ropa. Tal. Identidad. No sé qué. Ahí tenemos la raqueta. Eh. Estupendo todo. Vale. ¿Qué más tenemos aquí? Carrera. Ajustes. Vale. Lo que hemos visto hace un momento. Se puede cambiar la dificultad en cualquier momento. Que eso me gusta. También el tema de los partidos. Eso mola mucho. Estadísticas. Editar el focus. Y los atributos. O sea. Que bien. Y. La carrera. ¿No? Que de momento. Pues no hay estadísticas. Vale. Aquí ya en la parte principal. Vemos el ranking. Que. Eh. De hecho. Podemos ampliarlo. Ojo. Ojo. Espérate. Que aquí tiene pinta de haber. Tiene pinta de haber bastante. ¿Cuántos hay? Lol. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos son? Vale. Fijaos que. Eh. Se quedan así en. En blanco. Eh. Tío. Ah. Espérate. Son más de mil. Son más de mil. Sí. 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 Mira. 874. Tom Maric. Ranking de punto. Edad 50 años. ¿Pero qué dices? 50 años. Nadal. Espabila. Que te quiere retirar tú. Con 30 y. ¿Cuántos tienes? No me sé la edad que tiene. Ya. En 38. 39. Me cago en todo. Y aquí está Tom Maric. Eh. Con 50 años. Eh. Vale. Eh. También como veis. El uniforme. Está. Eh. La equipación. ¿No? Es blanca. Eso todavía. Pues no lo han corregido. Entiendo que tendrán que hacerlo. Tampoco han corregido que el ratón deje de verse cuando estás con el mando. Pero bueno. Detallitos. Eh. Vale. Podemos planificar la semana. Es que esto es igual que la Otenis. ¿Vale? Bebe mucho. Mira. Por ejemplo. Podemos jugar el Brisbane. Podemos jugar Adelaida. Podemos jugar el Gran Slam. ¿Vale? El Melbourne Open. El cual dura obviamente dos semanas. Podemos pasar a Febrero y descansar. Podemos pasar a... Mira. A Córdoba. Perfecto. Y ya por estar en el mismo continente. Argentina. Y pasaríamos a Reopen. Tiene sentido. ¿No? Descansar otro poquito. ¿No? O lo que sea. Bueno. Yo que sé. Tendríamos que ir planificándolo. Y eso a mí me mola. Bien. ¿Qué más? Ah. Bueno. Pues vamos a comenzar un torneo. ¿No? Vamos a ver el primer partido. A ver qué tal es. Y nos toca Cristóbal. Eh. Ya sabéis cómo es Cristóbal. ¿Eh? O sea. Ojo. Cuida con Cristóbal. La verdad es que no tengo ni idea de quién es. Pero bueno. Es un random del modo carrera. Y deciros que el juego saldrá el 22 de agosto de 2024. O 50 euros. O más. O 40 euros. O algo así. Como ni idea. Así que. Mi recomendación es si os vais a hacer con el juego. Si lo vais a comprar sí o sí. Mi recomendación es que lo compréis ya. ¿Por qué? Pues muy simple. Porque está más barato. ¿Vale? Ahora bien. El juego está como está. ¿Vale? Y ahora lo vamos a ver. Vamos a sacar a T. Por cierto. Vale. Bien. 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 Bueno. Ojo. Ojo. La hemos pillado. Vale. Somos Carlitos Alcalá. No. Desgraciado. Me ha hecho la dejariña. Una dejariña muy rara. Porque. Ha sido muy rara. Pero bueno. Vamos con el Sly. Vamos a sacar a la T también. Y a ver el efecto Patronus. Que. Lol. Que pilla. ¿No? Joder. Colegas. Bueno. La ya bien. Porque. Joder. Me ve que estoy detrás de la línea de fondo. Le estamos adelantado. En vez de apretar. Pues me hace una dejadita. Y ya está. Vamos a elegir el otro lado. Vale. Liftado. ¿Por qué ha golpeado así? Tío. Vale. Fuera. ¿Por qué ha golpeado así? Vamos con el liftado ahora. Vamos a hacerlo muy abierto. A ver qué tal. Vale. Bien. El revés. Plano. Por cierto. Va a llegar el desgraciado. No llega. Ja. Pringado. No pedimos perdón en este juego. Vamos con el cortado abierto. A ver qué tal. Bueno. Han cambiado. Se supone. Lista de T. Muy poco profundo. Sí, sí. Muy poco profundo. Creo que por la... Sí, sí. Creo que por la... Por la potencia que estoy generando. Mientras más pulsado tenga el botón, pues la potencia del golpe será mayor. ¿Vale? Entonces, eso es importante, ¿no? Podemos pasar esto. Vamos ahora a sacar a la T, por ejemplo, ¿no? Vale. Buena. Buena también. Apretamos ahí. Apretamos ahí. Apretamos ahí. Me invierto. Vamos. Qué mamón. Y me he pillado el contrapié. Vale. Vale, 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 vale. Bueno, pues aquí estoy viendo un poquito la jugabilidad. Ahora subiré vídeos. De momento estamos en views. Así que subiré vídeos. Esto puedo salirme yo for faith, ¿no? Será rendirse. Ah, se puede simular. Vamos a simularlo. Es verdad que el modo simulación estaba bastante roto. No sé si lo habrán corregido. Sería importante... ¿Y esto? Sería importante que lo corrigieran. Ah, mira. Podemos avanzar un punto. Fijaos. 40 iguales. Pum. Ventaja del otro. Además, español contra español. Y me ha ganado. Y me ha ganado el desgraciado. Vale, pero no estaba sacando yo. ¿Por qué Carlos Alcara pone que saca a Carlitos Alcara? ¿Lo ves? Eso está... Eso es un bug. Eso está raro. Vale, también podemos parar. O sea, comenzar la simulación y pararla. Por ejemplo, después del primer set... Ah, bueno. Claro, claro. Es verdad. Puse que fuera un set a 4 juegos. Ah, pues... Esto es un... Entonces... Vale, 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 vale. Eh, pero entonces habrá Challenger, ¿no? Es que no los he visto. Pero entiendo que habrá Challenger. Ok. Pues... A ver, lo dicho. Tendréis en el canal vídeos con los nuevos tenistas. En máxima dificultad. En diferentes superficies. Y en 4K, por cierto. Así que... Eh... Ya sabes. Suscríbete al canal para no perdértelo. Eh... Sea activo en el canal. ¿Vale? Aunque no estés suscrito. Si eres activo en el canal. Eh... No te lo vas a perder. Porque YouTube, pues... Te lo va a recomendar. En fin. Bonus de... De lo que hemos realizado. 675 CXP. Eh... Ok. Y... Bueno, siguiente nivel. ¿Vale? Progresamos. Y... O avanzamos. Y... Vale. Semana. Quiero ver un momento. Esto de aquí. Si puedo. Se puede jugar... Se puede jugar algún challenger. Porque no parece que se pueda jugar ningún challenger. Entonces, no entiendo. No. No entiendo. Yo creo que eso está... Es que... Tiene pinta de haber tomado todo lo que vendría siendo de la Otenis. La verdad. Es que tiene toda la... Toda la pinta. Sí, sí. Sí, sí. Vale. Pues... 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 Ok. Ok, 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 ok. Lo vamos a ir dejando por aquí. ¿Qué más me queda de comunicar? Pues nada. Eso. Lo de los detalles menores. Recoge pelotas. Ojo de halcón. La ropa de los tenistas. El fondo este que daba miedo del modo carrera. Esto de aquí. Pues todo eso ya lo irán corrigiendo. Y demás. Parece, por cierto, que hemos ganado. Con lo cual vamos a crear un nuevo torneo. Y vamos a darle a simular. ¿Por qué? Indian Well, por ejemplo. Carlito Alcara. Estándar. Vale. Carlito Alcara contra Sugawara. Deberíamos ganar. Pero aquí había un bug. De que el modo simulación estaba horriblemente mal hecho. Y ojo. ¿Por qué? No solo porque mi top. Mi personaje top. No ganaba contra un pringao. Sino que tampoco los top. Por ejemplo, Nishioka. No habría ganado. O sea. La mayoría de los top aquí sí ganan. La mayoría no. Todos. Estáis viendo. Nori Dimitrov. Shelton. Medvedev. Murray. Rune. Vale, vale, vale. Pues han arreglado el modo. Lo han arreglado bien. Joder. Bien. Han arreglado el modo simulación. Con lo cual eso va a ser bastante guay para el modo carrera. Así que. Así que muy bien. Sí señor. Muy, muy bien. En fin. Dejadme en los comentarios. ¿Qué opináis de esto que os he mostrado? Del gameplay. Aunque ha sido cortito y poco. Ya veréis. Nada. En unas horas veréis más vídeos. Sobre todo mañana. Y si veo que tiene mucho apoyo. Eso. Lo antes posible. Junto con el modo carrera. Decidme. ¿Qué top tenista queréis? Que si juego con Carlito Acarás. Si juego con Sabalenca. Si juego con quien sea. ¿Vale? Decidme el tenista que más os guste. Que además a lo mejor haga una encuesta de tenistas. De los tenistas más nombrados. Eso para el modo carrera. Que tengo ganas de probarlo. A ver cómo vamos avanzando. A lo mejor. No sé si podré editar a un tenista top. Cambiarle todos los atributos. Y ponerlo al mínimo. Algo así podré. Porque. Al final ganas experiencia. Y también ganas habilidades. ¿No? Así que. No sé. Un poco. Un poco curioso. Un poco curioso. ¿No? Porque. Aquí. No he visto más nada. Bueno. Mi jugador. Management. Ah. Esto es lo de. Vale. Los patrocinios. ¿Lo ves? Es que esto es. Esto es clavao a lao tenis. Tío. Esto es clavao a lao tenis. Tos. Gente. Es igual. Entiendo que habrá entrevistas. A lo mejor. Más adelante. Cuando el juego salga. De verdad. Pero bueno. Conclusiones. El juego va. Añadiendo cosas. Y como veis. Han eliminado. Que no lo he dicho al final. Se me ha olvidado. Han eliminado el sistema. Que tenían. De golpes especiales. Que no pintaba prácticamente nada. Y salía bastante. De la. Del estilo. De juego. Que estaban poniendo. Y aparte. Que los controles. Tampoco estaban bien implementados. No tenían tan poco sentido. Pero bueno. Eso era lo de menos. Porque se podían cambiar luego. Me refiero a esos golpes especiales. De. Estilo. Top Spin 2. Por ejemplo. O estilo. Virtua. Tenis 4. Que bueno. La mayoría de la gente se ha quejado. Yo también. Y bueno. Pues han escuchado la comunidad. ¿No? Así que. Bien. Bien. Parece que el juego quiere. Quiere. Dar una experiencia. Una buena experiencia. Aún veo que falta bastante cosas. Que por pulir. Así que ya comentaremos. Lo que sea. Cuando salga el juego. El 22 de agosto. Por otra parte. Haré un vídeo. Yo seguramente. Cuando pruebe. Esta versión. En más profundidad. Con las quejas. Como ya hice con la versión anterior. Que hice un vídeo de quejas. Y parece que. Ojo. Parece que. A lo mejor se la han visto. Igual. Porque además. El CEO. Por ejemplo. De. 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 Está bastante alerta. Con mis. Con mis tweets. En fin. Muchas gracias por verlo. Espero vuestros comentarios. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós.